El rey era, no sé qué, en la batalla del Malsa, donde era un gran creer. Una chiqueta al balcón, que es la llaneta afloraba, porque se acababa el amor, y Valencia era esclava. Hemos quedado en el centro, se ha llevado a la arrasada, y para allá le voy a dar, de decirle a la socarrada, ya no podré más, a gritar a mi vuelta, y decir que son valencianos, y llamarmos cañera en Guacuara, miremos de señor rey. Ahora, saben la táctica, y el pobrecita al carrer, y aboré, y el pará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!